hola muy buenas de todos y bienvenidos a vuestra cocina bueno hoy vamos a hacer un conejito en salsa la verdad es que es un plato muy apetecible y la carne de conejo debéis de saber que no tiene apenas grasa es una carne muy sana y sin apenas calorías ni nada por el estilo así que vamos a utilizar yo tengo aquí medio kilo de conejos para dos personas depende de las personas que seáis pues calcular entre tres y cuatro trocitos por persona vale depende de lo comilones que sean luego tenemos un poquito de harina sólo sólo es para rebozar un poco el conejo pero vamos a dar una capita muy fina de harina para sellarlo vamos a utilizar un poco de pimentón dulce vino blanco vamos a utilizar unos 70 80 80 mililitros aproximadamente aceite de oliva virgen extra una cebollita dos hojitas de laurel aquí tengo pan frito da igual el pan que sea y yo he cogido una rebanada de pan de molde porque no tenía pan pan de hogaza normal para para freír pero da igual cualquier cualquier pan que tengáis lo hacéis a trocitos lo freís y listo vamos a utilizar unos dientes de ajo a ver aquí tengo seis aproximadamente unas almendritas ya veis que hay no sé 15 16 almendras aproximadamente que esto va a ser para hacer una majadita el pan y las almendras va a ser para hacer una majadita para añadírsela al conejito y bueno y sal luego utilizaremos también un poquito de agua pero básicamente ya veis que son ingredientes súper sencillos y es una receta muy fácil y que queda espectacular luego la podéis acompañar con una ensalada un poquito de arroz un poquito de pasta y la verdad que queda muy bien y es un plato muy sano muy completo lo primero que vamos a hacer es darle un golpe a los ajos le ponemos el cuchillo así y le damos un golpe y el ajo queda aplastado así le vamos a sacar todo el sabor posible al ajo vamos a hacer esto con todos los ajos y vamos a sal a salaria y a enharinar y a enharinar el conejo para freírlo luego ahora en la sartén esto lo tenemos y aquí solo le vamos a poner la sal y la harina vamos a intentar que sea una capita fina de harina que no sea una exageración vale porque no queremos freírlo con harina lo que queremos es darle una capita fina para que selle bien y además esto nos va a ayudar también a que la salsa espese aunque no nos haga falta porque como vamos a hacer una majadita ya con la majadita la salsa va a espesar es una capita fina de harina vamos a pasarlo por aquí y vamos a darle unos golpecitos vale para que suelte el exceso veis es una capita muy finita y así vamos a hacer con todos los trocitos de conejo y con esto ya ahora sí que nos vamos al fuego veis sacudimos para que quede la capita de harina fina tenemos el fuego en marcha lo primero que vamos a hacer es echar un poquitito un poco de aceite como unas tres cucharadas vale tres cuatro cucharadas óperas y vamos a a tostar un poquito las alimento vale un poquito nada aquí vamos a echar en el mortero no sé si lo veis como que sí mirad en el mortero vamos a echar el pan frito y ahora cuando tengamos las almendras las pondremos también ahí para hacer la majadita con las almendras no os despistéis porque pasan de estar blancas a estar quemadas o sea que hay que estar muy pendientes de las almendras y aquí mismo ahora haremos también los ajos y los apartaremos luego ya continuaremos con la receta pero nada dos vueltas y dos vueltecitas a las almendras como os digo dos minutitos porque ya veréis que se hace muy muy rápido ya os estoy diciendo que cuidado que se queman y casi se me queman a mí pero bueno nada la sacamos y aquí mismo voy a bajar el fuego porque está haciendo mucho humo y es porque está muy fuerte y vamos a tostar aquí un poquito los ajitos lo mismo que las almendras un par de minutitos que se ponen un poco y los sacamos para soltar como están como están chafados van a soltar aquí los ajos todo el aroma luego los incorporaremos cuando ya tengamos el guiso prácticamente hecho porque hay gente que le gusta comerse los ajos a mí en mi casa aquí nos gustan hay aquí no si no os gusta pues no los pongáis si no queréis pero bueno yo creo que le aporta ahora le aporta un saborcito muy bueno y sobre todo aquí le va a dejar un saborazo tremendo estos ajitos aquí en él es un poquito solo porque luego nos acabaremos de hacer veis ya está prácticamente tostado contigo no se trata de freírlo se trata de dejar un poquito el sabor aquí y lo vamos a sacar los reservaremos para añadirlos al final y ahora sí en este aceite vamos a empezar con el conejo que también lo vamos a retirar cuando lo tengamos sellado como veis la película de harina es muy finita he puesto muy poquita sellamos el conejo tampoco queremos hacerlo en exceso sellarlo y aquí tengo los dos riñoncitos que los dos riñoncitos una vez fritos los podéis añadir a la majada igual que si tuvierais un higadito por ejemplo o los podéis comer así yo lo voy a dejar así porque de aperitivo yo sé de alguien ya que está esperando para comérselos ahora cuando estén frititos y nada un par de minutitos por cada lado lo vamos viendo y cuando esté doradito lo sacamos como estoy poniendo la encimera de salpicones bueno luego está para quitarlo con este engrasante bueno este conejo mirad lo tenemos doradito no está hecho del todo está nada más que un poco doradito así que lo vamos a sacar sólo queríamos como os he dicho sellarlo para que el jugo del conejo luego se quede dentro y no se nos quede en la salsa porque si no sale la salsa riquísima y el conejo está desvaya o que no sabe a nada y esto no es lo que tenemos bueno en este mismo aquí tal cual vamos a poner la cebolla lo vamos a poner a fuego bajito porque nos hemos quedado prácticamente sin aceite pero yo no quiero añadirle más aceite porque son grasas añadidas que no nos sirven para nada entonces con el fuego bajito vamos a darle unas vueltecitas a la cebolla que se poche un poquito ahora os digo pero yo creo que unos cinco minutos las hojitas de laurel las hemos reservado que no nos vamos a poner aún así que volvemos en cinco minutitos importante un poquito de sal a la cebolla para que se poche antes y ya está ahora sí a fuego lento para que no se nos queme y poco a poco unas vueltecitas bueno después de siete minutos han sido siete porque lo tenía muy bajito ya tenemos el conejo o sea en la cebolla dorada vamos a agregarle el conejo y aquí vamos a ponerle un poquito de pimentón no es necesario mucho en mirar como media cucharadita vamos a mezclar y le vamos a agregar el vino siempre cuando tengáis que poner algún alcohol algún guiso no le metáis el agua hasta que el vino no se haya consumido porque eso va a evitar ese sabor de vinazo que queda en algunos guisos que dices está rico pero tiene un sabor fuerte a algo y es porque no se ha reducido bien el vino eso es muy importante le vamos a poner el vino y vamos a esperar a que el vino desaparezca del todo antes de echarle el agua se quemará el alcohol se quedará la sustancia del vino pero de esa desaparecerá el alcohol y el sabor a zoese a vino que es tan desagradable en algunos guisos y que desgraciadamente nos lo encontramos más veces de las que nos parece así que otros cinco minutitos que desaparezca el vino veis que está todo ahí y cuando desaparezca volvemos veis del vino en el rastro ya así que ahora sí vamos a ponerle el agua agua a ver yo tengo aquí medio litro que creo que se la voy a poner toda el momento le vamos a poner medio litro a ver qué tal le vamos a poner las dos hojitas de laurel y lo vamos a dejar a fuego bajito y tapado eso sí voy a mostrar una etapa aunque esta cazones no tienen tapa pero seguro que encuentra alguna que le vaya bien y en 15 20 minutos volvemos a ver cómo está han pasado para ser exactos 25 minutos pero estaba a fuego bajito lo único que al tenerlo tapado vale pues se evapora menos cantidad de agua si lo dejamos destapado se nos evaporará más y tardará más tiempo en hacerse nuestro conejo todavía le falta un poquito pinchándolo vais a ver que no está todo lo tierno que venía entonces es el momento de añadirle la majadita que hicimos con con a ver si lo digo con las almendras y el pan frito se lo vamos a poner la majadita la podéis hacer más gorda o más fina a mí no me gusta muy fina porque me gusta encontrar metro pezón citas de almendra pero esto como siempre os digo es cuestión de gustos ya podéis hacer podéis bajar más bajarla menos como vosotros queráis bueno esto lo tenemos y ahora sí que vamos a ponerle los agitos vamos a ponerle los agitos que teníamos para que se acaben de hacer porque no están hechos del todo nada más que le habíamos dado una vueltecita esto está lo vamos a dejar otros 15 minutos a fuego muy bajito le voy a bajar todavía más el poco para que no se agarre bajo tenéis que tener cuidado y mirándolo de vez en cuando porque se nos puede pegar bajo vale al llevar la más antes no pero ahora llevar la majadita se puede pegar lo que vamos a probar es de sal por si hay que rectificar ahora sería el momento yo no le voy a poner más recordad que el conejo lo habíamos salado y el aquí y la cebollita cuando lo hemos sofrito también entonces ahora un poco muy bajito tapamos y dejamos otros 15 minutos más pero como os he dicho no os fieis e ir controlándolo de vez en cuando para que no se os pegue bajo una vez que tengamos la majada es fácil que se pegue entonces tenemos que ir con cuidado y controlarlo de vez en cuando y sólo con dar unos movimientos así veis que no está pegado vale volvemos en 15 minutos mirad esto lo tenemos fijaos cómo se ha quedado la salsita bueno así que vamos a emplatar porque esto es un espectáculo total vamos a ponerlo bueno pues aquí tenemos el resultado fijaos qué pedazo de plato que conejito en salsa y lo podéis hacer igual con conejo con pollo con costillas esta receta sirve para cualquier carne yo lo he hecho con conejo porque me apetecía pero sirve para cualquier otra cosa y bueno pues como siempre os digo si os gustan mis recetas pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y si hacéis alguna de mis recetas las subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario y que me despido aquí hasta el próximo